Corea del Norte va a acelerar el desarrollo de su arsenal. Así lo anunció el líder Kim Jong-un durante un largo discurso en un desfile militar en Pyongyang en el que se exhibieron los poderosos misiles balísticos intercontinentales. La misión básica de nuestra fuerza nuclear es la disuasión de la guerra, pero nuestras armas nucleares no pueden limitarse a una sola misión. Si alguna fuerza intenta usurpar los intereses fundamentales de nuestro país, nuestra fuerza nuclear no tendrá más remedio que llevar a cabo su segunda misión de forma inesperada. Según imágenes transmitidas el martes por la televisión norcoreana, Kim dio el discurso en la noche del lunes en la plaza Kim Il-sung de Pyongyang durante un desfile para conmemorar el 90 aniversario de la fundación del ejército revolucionario del pueblo coreano. Corea del Norte enfrenta duras sanciones internacionales por su programa de armas nucleares y las negociaciones para convencer a Kim de desistir del programa han sido infructuosas. El líder norcoreano afirmó el lunes que las armas nucleares del país son un símbolo de poder nacional y que deben ser diversificadas. Solo este año, Pyongyang ha llevado a cabo más de una docena de pruebas armamentísticas, incluido el primer misil balístico intercontinental lanzado a plena capacidad desde 2017. Washington y Seúl han advertido de una posible reanudación del programa nuclear de Corea del Norte, temores que se vieron reforzados por imágenes satelitales que mostraron señales de actividad en la instalación nuclear de Punggirri, que el régimen dijo haber demolido antes de la primera cumbre entre Kim y Donald Trump en 2018.